Que ya soy un payaso Sigo pendiente de usted, a donde estés llegaré Hoy quiero volverla a ver Y que de nuevo seas mía, vamos Hazme lo que no querías, vamos Hoy quiero volverla a ver, yeah Si tú estás dispuesta Y que de nuevo seas mía, vamos Hazme lo que no querías, vamos Hazme lo que no querías